Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella, y al tiempo le pedí un momento, contigo para poderte amar. Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo, y al viento que mi único amigo le pedí te lo diga por mí. Te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si puedo, si debo por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero, y que no puedo más vivir sin ti. Y al viento que mi único amigo le pedí te lo diga por mí. Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo, y al viento que mi único amigo le pedí te lo diga por mí. Te quiero, te quiero, te quiero más, no sé si puedo, si debo por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero, y que no puedo más vivir sin ti. Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella, y al tiempo le pedí un momento, contigo. Gracias. 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 Gracias.